Saludos gente de YouTube, les habla Corque, y hoy les traigo un nuevo video de Pokémon Revolution, en el cual les traigo una pequeña guía, donde les mostraré la ubicación del tutor de los puños elementales, es decir, el tutor de puño rueno, puño hielo y puño fuego, y cómo poder llegar a él, ya que las guías que existen hasta ahora, solo nos dicen la ubicación de este tutor, pero uno llega a la ruta indicada, se la recorre completa y nunca encuentra el tutor, bueno eso me pasó a mí por lo menos, y ya que muchos de ustedes siempre me lo preguntan, y anteriormente no les pude contestar porque no sabía cómo acceder este tutor tampoco, decidí hacer este video, con el fin de ayudarlos, otra cosa también es que yo le mostraré el tutor, el cual le enseñan los tres puños elementales a la vez, ya que aparte de este, hay otro tutor, el cual le enseña puño hielo, el cual se encuentra en la zona safari de yoto, bueno este tutor no se lo mostraré, ya que es fácil de encontrarlo, aparte que yo se lo mostré en uno de mis videos, y sin más que decir, comencemos. Primero que nada, este tutor se encontrará en la ruta 42, justo al lado de donde estoy parado ahora, pero para llegar a él, necesitamos un Pokémon que haya aprendido el movimiento Rock Clean, o Trepa Rocas, y aparte de esto, necesitamos que este Pokémon tenga un nivel mínimo de 50, para que pueda usar este movimiento fuera de combate, si no tiene este nivel, le saldrá un mensaje diciendo que su Pokémon no es lo suficientemente fuerte para usar este movimiento, ahora, donde conseguir el movimiento Rock Clean, pues hasta el momento, en este juego no ha sido implementado como TM ni tutor, bueno hasta donde yo se por lo menos, si me equivoco en esto, les agradecería mencionarlo en los comentarios, bueno y si no se puede aprender este movimiento por TM ni tutor, entonces solo quedaría atrapar algún Pokémon que lo aprenda por nivel, y hasta el momento, el único Pokémon que ha sido implementado en el juego, y que aprende Rock Clean por nivel, es Penny Pig, y sus evoluciones, el cual tengo acá, ya con el movimiento Rock Clean aprendido, y con un nivel de 50, para poder usar este movimiento fuera de combate, hay otro Pokémon que lo aprende por nivel, como el caso de Scraggy, Ferroton, y Rudigon, y tal vez más adelante pongan este movimiento por TM ni tutor, pero como les digo, por ahora solo tenemos a Penny Pig, bueno esto se lo menciono, por si cuando vean este vídeo, ya se encuentran algunos de estos Pokémon antes mencionados en el juego, de todas maneras, yo les dejaré una nota en el vídeo para cuando pase esto, mencionándoles que hay otra manera de obtener un Pokémon con Rock Clean, bueno y donde encontramos este mini Pig, se preguntarán, pues este lo encontramos en la zona Safari de Kanto, y como pueden ver aquí, este se encontrará en Safari Exclusive, así que vamos para allá rápidamente. Ahora para poder entrar a este lugar, necesitarán el estado de Membership, si no lo tienen no pueden entrar, yo lo tengo activado en este momento, por eso pude entrar, este estado lo pueden adquirir donando 5 dólares del juego, también pueden comprar coins, con los cuales podrán adquirir este medallón, por un precio de 100 coins, o también pueden comprar este medallón a otros jugadores que lo vendan, que es como lo obtuve yo, este medallón está alrededor de los 120.000 Pokéjains, hasta los 130.000 Pokéjains, y lo venden con el nombre de MS, más adelante quizás hago un vídeo sobre cómo obtener el estado de Membership, lo cual ya les acabo de explicar por cierto, pero lo haría en más detalle, por si encuentro muchas dudas al respecto en los comentarios, y como pueden ver aquí, en esta zona aparece Benny Pig. Bueno, ya explicado todo esto, solo queda mostrarles cómo llegar a este tutor, pues para esto, solo nos acercamos de este montículo de rocas, interactuamos, le damos a Jet, seleccionamos nuestro Pokémon con el movimiento Rock Clean, y listo. Llegamos al tutor de los puños elementales, al cual si interactuamos con él, y seleccionamos la opción 2, enseñaré a alguno de nuestros Pokémon, alguno de estos puños, por un precio de 4.500 yenes, yo le enseñaré el puño hielo a este macho, por ejemplo. Ahora, este precio de 4.000 yenes, es solo por ahora, si alguno de ustedes sabe inglés, supongo que habrá entendido la explicación que nos dio este tutor, este nos dijo que su precio por enseñar algún puño, es de 4.500 yenes, pero si nosotros tenemos un Pokémon que no sea del mismo tipo del puño, el cual queremos que aprenda, nosotros tenemos que pagar adicionalmente una char, en las cuales son unos dos ítems del juego, yellow chart para puño hielo, blue chart para puño hielo, y red chart para puño fuego, por ejemplo, en mi caso tuve que haber pagado una blue chart, pero porque no la pagué, pues esto no se lo sabría decir, supongo que ha sido desactivado por el momento, ya que no hay forma de obtener esta char, estas antes se podían obtener en este lugar, jugando la lotería con este NPC, el cual nos cobraba 5.000 yenes, y podíamos obtener algún ítem al azar de él, las cuales con suerte decidían esta char, pero actualmente fue desactivado, bueno, según yo por lo menos, ya que antes solo me acercaba a este NPC, y con esto ya podíamos jugar la lotería, pero hoy en día me acerco a él y nada, bueno, esto se los comento, ya que por ahora el precio únicamente es de 4.500 yenes, pero supongo que luego volverán a activar el pago adicional de la chart, y si es así, aquí pueden conseguir estas, que supongo activarán la lotería de igual manera, o tal vez pongan estas charts en algún Pokémon salvaje, y bueno, esta fue la pequeña guía del tutor de puños elementales que quería traerles, y antes de acabar con este vídeo, les quiero mandar saludos a Ufre, el cual me lo había pedido, y nada, si les sirvió el vídeo, no se olviden de suscribirse, ya que seguiré leyendo más vídeos como estos, nos vemos en otra ocasión, hasta luego, chau.